Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Reza un viejo refrán que ante grandes problemas, grandes soluciones. Y si de buscar cómo sorteamos las dificultades se trata, con un pensamiento creativo y la voluntad de encarar los problemas, no habrá piedra en el camino que nos detenga. A la actividad innovadora en nuestro territorio dedicamos nuestro encuentro de hoy, desde la mirada de la asociación que agrupa a esas mentes privilegiadas que con su labor propician el ahorro de recursos, la sustitución de importaciones y contribuyen con el quehacer científico en varios sectores de la sociedad. El trabajo fundamental de los innovadores cienfogueros ha estado marcado en la sustitución de importaciones, en el ahorro de recursos de exportadores energéticos de todo tipo, en la producción de alimentos, en el mantenimiento de las tecnologías existentes y sobre todo el trabajo enmarcado en el enfrentamiento a la pandemia provocada por la COVID-19. Una vez más, nuestros innovadores, y creo que como referencia, han dado muestras de resistencia, de disciplina, de creatividad y de compromiso con nuestra revolución y con nuestro pueblo. Ahí ha estado verdaderamente el valor y la ética de esos compañeros trabajadores. Innovación es aplicar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Introduce novedades o modifica elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible la implementación de elementos totalmente nuevos. Para un país en desarrollo como el nuestro, es importante contar con un sistema fuerte de innovación, con amplia interacción entre clientes y suministradores, así como de estos con los centros generadores de conocimiento, gobierno y otros agentes, todo lo cual proporciona aprendizaje. Téngase en cuenta que el sistema empresarial en Cuba aporta el 80% del Producto Interno Bruto. El efecto económico por concepto de innovaciones en el 2021 fue de más de 60 millones de pesos. Efecto económico que se calculaba uno por uno, hoy se calcula uno por 24 con las nuevas disposiciones, lo que eso va a llevar a una cuantía superior del efecto económico. Críticos de la actividad de recuperación sostienen que se trata de poner un parcho para lo que aparentemente no tiene solución. Digámosle a esas personas que cuando escasean los recursos financieros, el ingenio se impone y el invento es la solución, y en el mejor sentido de esa palabra. Bueno, nosotros en la provincia tenemos identificadas 80 entidades con actividades innovadoras, pero hay un grupo de entidades que yo diría que son la vanguardia, la vanguardia de esa masa de trabajadores. Tenemos el caso de Electromedicina, que es un espejo digno a imitar de esos compañeros. También tenemos los innovadores de la termoeléctrica, Carlos Manuel de Céspedes, los innovadores del combinado Lácteo Escambray, empresa de productos Lácteo Escambray, los compañeros de la industria de la empresa azucarera 14 de julio, que de hecho con sus innovaciones favorecieron el cumplimiento del plan de azúcar en la provincia, alcanzando el primer lugar nacional en el cumplimiento del plan de producción de azúcar de un ingenio en nuestro país. Con 36 años de experiencia y un personal altamente calificado para el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, obtener la condición de referencia nacional es un estímulo a la creatividad y la innovación tecnológica. El Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina Sin Fuego lleva años en función de los trabajos de innovación y razonación en nuestra provincia. Contamos con una cantidad importante de innovadores y de organizadores que se han dedicado plenamente al tema de innovar y crear en función de resolver, sobre todo, las principales situaciones que se nos presentan con el equipamiento médico y con la ortopedia técnica. Hay que decir que este centro en varios momentos ha obtenido varias condiciones, como es el caso de la condición 8 de octubre en dos momentos. Estamos votando este año por la condición 8 de octubre. Ya por esos trabajos de innovación y razonaciones que te comentaba, nuestro centro ha recibido recientemente la condición de centro de referencia en los trabajos de innovación y la ciencia y la tendencia. El trabajo ha sido arduo, sobre todo en el periodo de la pandemia, desde el 2020 y 2021. Se han hecho varios trabajos que se pueden contratar en el día de hoy en función de la recuperación de los temas de ventilación. Hay trabajos del ventilador pulmonar Maquette Servoes y Servoí, que ha conllevado a cuestiones importantes para salvar la vida de nuestros pacientes. Los trabajos realizados con los monitores fetales, un trabajo de renombre nacional. Hoy estamos recuperando aquí en Cienfuegos los monitores fetales de las provincias de Guantánamo, de Holguín y de la provincia de Villaclara. Ya recuperamos nueve que tienen que ver con las propias de nuestra provincia, que llevan más de un año montados sin ningún problema. Y en el caso de La Habana, también funcionando por un innovador nuestro que ha hecho una innovación muy importante al respecto. Hay que destacar también, y no dejar pasar por alto, lo de ortopédia y calzado ortopédico, casi sin recursos. Están haciendo innovaciones importantes. Aprovechamos para soltar a nuestra población de que estamos nosotros ya recuperando materia prima, como es el caso de los pomos que se botan en un momento determinado vacío. Los utilizamos y con eso hacemos las ballenas para las diferentes ortesis que se hacen en esta actividad. Igual que, por ejemplo, tubos que se en ocasiones de tuberías plásticas de PVC, que se utilizan para hacer férulas, para hacer otro tipo de artificios, los utilizamos también porque, bueno, somos muy afectados por el bloqueo. Esto es una actividad seriamente afectada por el bloqueo. Muchos equipos y muchas materias primas se importan de países capitalistas y, por tanto, nuestros innovadores han hecho lo imposible por lograr el resultado que hasta el momento estamos exhibiendo. Aquí se trabaja para sortear las dificultades que impone el cerco económico a Cuba y mantener activa la tecnología técnica. El trabajo que nosotros hicimos es sustituir los dos sensores de presión, porque lo que se rompe aquí son los sensores de presión, nos sale aproximadamente en 167 dólares. O sea, le ahorramos para ahí más de 5.200 dólares. Lo más engorroso es que es engorroso sacar el dato, hay que recalcular todo, la corriente que lleva, buscar el tipo de alambre para la corriente, porque si lo hace con un solo alambre, no cabe. Es decir, que a cada voltaje hay que ponerle su calibre de alambre, todo eso tiene que ser a golpe de cálculo, es un trabajo bastante engorroso. La otra es que ellos se altereticen, se cobran para unos lados y pueden llegar a tener un flujo eléctrico aquí en el núcleo. Toda esa parte, ahora con la nueva innovación que yo hice, todo fue radicado, por aquí lleva unas tapas, que son para que no lleguen nunca a conocer con el núcleo. Empezamos innovando e innovamos primeramente este. A raíz de que se nos acaban los remaches, que no tenemos remaches, no hay remaches, no hay remaches, ellas nos pusimos en función de buscar alternativas. Se hizo este, con muy, muy, muy buenos resultados, más cómodos que este. Con 36 años de experiencia y un personal altamente calificado para el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, obtener la condición de referencia nacional es un estímulo a la creatividad y la innovación tecnológica. La electromedicina sostiene hoy más de 4.500 equipos en la provincia, o sea, atendemos no solamente los hospitales, atendemos también los policlínicos, donde en toda la provincia están diseminados los electromédicos para que la respuesta sea más rápida. Con el déficit de recursos que tenemos, pero sobre todo esta parte de la innovación que te he comentado, es lo que me está conllevando que se resuelven los equipos. Hemos sostenido ese coeficiente por encima del 97%, somos de las provincias del país hoy que exhibimos ese resultado y puntualmente cuando la COVID, por ejemplo, salió un trabajo muy importante que es el que ustedes van a estar viendo y lo pueden ver en la terapia polivalente de cienfuegos, que tiene que ver con la recuperación de los ventiladores CERBOES y CERBOID, sobre todo los módulos de oxígeno y de aire que se lograron resolver una innovación que aportó un efecto económico importante. El propio trabajo de recuperación de los compresores de aire comprimido, todos vivimos esa etapa del aire comprimido, bueno, pues nuestros electromédicos lograron recuperar compresores del tipo Dunbar, que significaron algo importante, los cuales hoy se encuentran trabajando. Lo que se hizo también, por ejemplo, para las diferentes salas que se montaron improvisadas cuando la COVID, hicimos portazueros, más de 200 portazueros por recursos que nos guía el gobierno, se hicieron este seno y se montaron. El trabajo en recuperación y preparación de las camas, las camillas que a diario tenemos que trabajar con ellas. El año pasado fuimos a las provincias que logramos recuperar más de 12.000 muebles desde el punto de vista de atenderlos, o sea, lo que se hace diariamente en muebles clínicos. Y eso ha traído consigo de que los resultados que se han manifestado han dado que nuestra provincia hoy es una provincia de resultados de centro de referencia nacional por estos trabajos materializados en nuestras unidades. Desde la creación de la asociación, los anilistas nunca han preguntado cuánto van a cobrar, cuánto van a obtener como ganancia de un trabajo. Para ellos es compromiso y el cumplimiento de las tareas es el principal estímulo. Pero bueno, recientemente se modificó el artículo 43 del reglamento de la ley, donde la remuneración era hasta 5.000 pesos. Hoy en día esa remuneración llega a 80.000 pesos. Según el efecto económico, se establece el porciento a remunerar a esos compañeros. Ahora próximamente vamos a definir la fecha de una expoanil que se va a realizar a nivel nacional, donde se van a exponer, hay una indicación del secretario general de la CTC de realizar esa expoanil y exponer los inventarios ociosos o de lento movimiento que puedan facilitar el trabajo de los innovadores. Es decir, conocer dónde se encuentran materias primas que puedan ser utilizadas en cómo resolver una problemática, en cómo pueda ser utilizada por parte de los innovadores. Y también exponer las innovaciones que puedan ser generalizadas. Es decir, que no sea algo propio de Cienfuegos, algo propio de una entidad determinada, sino que esa solución es muy posible que sea compatible en otra entidad. Creo que es una cosa muy importante, una cosa que va a favorecer. Todo eso está enmarcado en las proyecciones del Plan de la Economía del 2023. Cuando se consulta el Ranking Mundial de Innovación, en el que participa la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, entre otras, aparecen alrededor de 143 países y Cuba no entra en el Índice Global de Innovación. Entonces, es una asignatura pendiente en el contexto actual cubano y Cienfueguero. Usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. 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 Juntos podemos lograrlo.